Te dije muchas veces que no ibas a olvidarme Pero tú muy confiada te burlabas de mí Que era lo mejorcito que yo pude levantarme Que no tenía carácter para alejarme de ti Yo no te niego que sentí que me moría Al enterarme que con otro eras feliz Yo no te niego que sentí que me moría Maldita noche en que te fuiste y te perdí Si estás sufriendo tú misma te lo buscaste Volver contigo sería mi peor error Ya superé la cruz a que un día me causaste Y no palpita por ti mi corazón Y no me saigas que por mí vas a matarte Que no me importa si esa es tu decisión Yo te conozco y ya no vuelves a enredarme Volver contigo no me creas tan huevo Que tú te descachaste al enredarte conmigo Que yo era poca cosa y que tan solo fui un desliz Y me menospreciabas en compararme contigo Y que perdiste el tiempo tú viviendo junto a mí Pero que buena lección te dio la vida Tan orgullosa y hoy rogando tras de mí Pero que buena lección te dio la vida Tan arrogante y humillándote ante mí Si estás sufriendo tú misma te lo buscaste Volver contigo sería mi peor error Ya superé la cruz a que un día me causaste Y no palpita por ti mi corazón Y no me saigas que por mí vas a matarte Ya no me importa si esa es tu decisión Yo te conozco y ya no vuelves a enredarme Volver contigo no me creas tan huevo